para toda la audiencia de habla hispana para todos los talmidín y talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua quien pronto vendrá en esta semana tenemos la parasha pinjas y bueno esta parasha tiene el nombre de un personaje que realmente la historia la vemos en la parasha anterior y tiene que ver con el celo de Elohim quiero hacer una pequeña reflexión sobre el celo de Elohim de cómo este personaje cuando ve que uno de los principales de Israel estaba desobedeciendo al Eterno lo que el Eterno había prohibido y y estaba desobedeciendo a Moshe quien fue usado por el Eterno para entregarnos las tablas de la Torah las tablas de la ley guiado por su celo hace lo que ningún otro fue capaz de hacer y precisamente habíamos estado en la cueva de Elías y hablábamos de algo muy parecido que hizo Elías y de algo que pasa en el corazón de los siervos de Elohim y quiero homologarlo un poco a una escena también de celos que vivió el mismo Mashiach nuestro mismo amado Mashiach Yeshua en el templo cuando se indignó la indignación que produce cuando abiertamente nosotros vemos que alguien del pueblo infringe una ordenanza del Eterno un mandamiento dado por el Eterno públicamente descaradamente abiertamente sin importarle sin importarle aún que haya una autoridad como era Moshe delante de Moshe este personaje va y se acuesta con una mujer prohibida una mujer de un pueblo que no era el pueblo de Israel una mujer de un pueblo que en la parasha anterior había querido contratar a un vidente para maldecir al pueblo de Israel básicamente acostándose con alguien que es de maldición alguien que quiere maldecir al pueblo de Israel y así nos pasa a nosotros amados así nos pasa a nosotros muchas veces terminamos produciendo el celo y la ira de Elohim mismo de Elohim mismo Elohim es un Elohim celoso y cuando un personaje cuando un siervo tiene una relación profunda y muy cercana con él te transmite ese celo lo vemos en Pinjas lo vemos en Eliajo cuando son indignados sino que vemos que Pinjas que era descendiente de Kuanim los Kuanim son descendientes de la tribu de Levi descendientes de Aarón pero son de la tribu de Levi y la tribu de Levi lleva violencia en sus venas y él no dudó en sacar su genética violenta lo vemos también en Moshe acuérdense Moshe asesinó a un egipcio y tenemos que tener cuidado de esto pero también entender el celo de Elohim porque él usa instrumentos usó a Eliajo para acabar con 400 profetas de Baal y usó a Pinjas para mostrar que no se pisotea la Torah delante de Elohim y mucho menos delante de un siervo como era Moshe y usó también a Yeshua para mostrarnos que por más de que puede haber humildad en un siervo también hay celo de Elohim y puede ser usado por el Eterno para darnos un escarmiento para darnos un mensaje para dejar marcado que el Eterno es celoso Yeshua se indigna con la mercadería con lo que se había vuelto el Beit HaMikdash una casa de ladrones una casa de mercaderes ladrones se indigna y se quita su cinto y tumba las tumba las mesas de cambio tumba las monedas arma todo todo un espectáculo de celos y grita y yo creo que grito duro no quedo registrado que hubiera que hubiera latigado o que hubiera tocado a alguien con su cinto pero imagínate alguien un siervo que ve una escena de ese y se quita su cinturón y coge y empieza a repartir su cinturón a diestra y a siniestra tumba las mesas y arma tremendo escándalo gritando aquí se respeta a mi padre se respeta a mi Elohim se respeta la santidad del lugar o yo lo hago respetar Eliahu también se indigna y dice bueno o Baal o Elohim de Israel a ver traigan su sacrificio y si Baal es Elohim que conteste con fuego del cielo y si al que sirvo es el Elohim verdadero pues él contestará con fuego del cielo y cuando contesta es llenado del cielo del eterno y saca una espada y decapita cuatrocientos profetas y vemos a pinjas entra ceros y coge una lanza y los atraviesa los dos porque en el campamento de Elohim no se pisotea la santa Shejinah y no se peca delante de él y el que quiera pisotearla aquí estoy con la lanza me imagino a pinjas en su celo amados cuánto celo tenemos nosotros en nuestro corazón por la Torah por las cosas santas cuántos de nosotros serían capaces de hacer una cosa de estas bueno a excepción de lo que hizo Eliajo y pinjas porque si no tendrías que pasar el resto de tu tiempo por celoso en una cárcel pero cuántos de nosotros por celo de Elohim somos capaces de reaccionar Eliajo lo hizo pinjas lo hizo Yeshua lo hizo tú eres capaz de reaccionar por celos eres capaz de hablar con una persona eres capaz de ponerle claro a una persona que eso no se hace eres capaz de levantar la voz eres capaz de pararte en un lugar y decir no aquí no se pisotea la Torah o no aquí no se pisotea el nombre del Mashiach tenemos nosotros celo por las cosas de la Torah o no nos importa desde que no nos toquen a nosotros ustedes hagan lo que quieran este es el cuestionamiento que les quiero dejar y decirles algo solo fieles obedientes obedientes y gente celosa será guardada de la ira del Eterno cuando venga para probar a todos los moradores de la tierra que aprendamos a ser celosos de las cosas santas y no las pisoteemos como lo hizo este principal del pueblo de Israel con esa mujer prohibida hay cosas que no son prohibidas y cuando nosotros las tomamos estamos pisoteando estamos pisoteando el honor del Elohim de Israel y podemos desatar su ira y así no sea un Elías un Eliajo o un Pinjas puede usar instrumentos para traspasarnos y para cortar el pecado que haya en nosotros lo va a hacer estamos despertando el celo del Eterno con todo lo que estamos haciendo con toda la asimilación en este momento estoy en Jerusalén antes de Shabbat grabando este video y la verdad que me entristece lo que veo en las calles me dan ganas de no salir del lugar donde me estoy esperando por el celo que entra en mi corazón de ver cómo el pecado está en las calles a la orden del día y en el camino al cótel y en el cótel y en todo lugar ay si Pinjas caminara por acá ya estaría en la cárcel si Elías caminara por acá ya estaría en la cárcel si Yeshua caminara por acá y va a caminar por acá de nuevo a Él si no lo van a poder detener porque Él vendrá con espada de su boca y Él vendrá con vara de hierro y estamos despertando el celo como pueblo estamos despertando hemos despertado el celo y la ira del Eterno y vendrá su ira y vendrá su celo y se mostrará al mundo entero primeramente a nosotros su pueblo que no seamos parte de los que van a ser atravesados no por la lanza de pinjas sino por la ira del Eterno desde Israel con amor para todo el que tenga oídos y quiera oír que seamos temerosos y celosos de las cosas santas del hoy no por la ira no por la ira